Esto aquí es donde pasa el tren para el ferrocarril, el elevado. El elevado, por aquí pasó el tren, pero por abajo. Pero por arriba, pasa el tren que viene de la provincia. Todo esto aquí. Esto es ahí, esto es para allá. Donde yo te estoy enseñando que están pasando carros. Salgo a Castro Camino, pegaba cerca donde vive Mariluz. Y para acá, la avenida del puerto. Donde están pasando los carros, para allá, para el casco histórico. Esta es la calle. Y para acá, por aquí, salgo para allá, para la avenida del puerto. Toda la avenida del puerto y salgo a Regla. Que yo estoy esperando un taxi, una gacela, o la guagua de la lancha, que le dicen la guagua a la lancha, que lleva hasta Regla. Voy a llevarlo mandado a mi hermano, que está, que sigue jodido ahí, ya tú sabes. Entonces aquí, estábamos atados a la casa de Mariluz. Y ya, le hice una cosita en la casa ahí. Y voy a atarrer a mi hermano. Entonces, yo he listo, le voy a invitar a la casa de Mariluz, para hacerle una comida, no puede venir. Porque, Diego tiene gripe. Y yo por la tarde voy a entorceparme. Voy a darle una vuelta por allá, de tomarme un trago con él, y toda esa cosa. Compré una botella, una botella de whisky. Y ya, voy a, en Modena Nacional, Jorge. Porque en Divisa Cuesta, cara con color. ¿Me entiendes? La compré en Modena Nacional. Entonces, le voy a entrar unos traíditos con violitos. Antes que lo que le queda es, una tierrita aquí en Cuba. Ahora, ahorita lo tienen ustedes por ahí. Ya, tú sabes. Bueno, después, cuando tengas que hacer violito, te llamamos. Dale, cuida. Mira para que tú veas. Está mirando todo el lado de miércoles. Chao.